Buenas tardes. Siendo las cuatro en punto y de acuerdo al cronograma establecido, vamos a dar inicio a la fecha de cierre del proceso de oferta pública número 001-2012 para el otorgamiento en concesión de la playa de estacionamientos bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa. Nos encontramos con el Pleno del CEPRI, constituido por la señora Carmen Mancilla Laguna, gerente de Planificación y Presupuesto, el señor Miguel Roa Villavicencio, encargado de la subgerencia de Fiscalización Tributaria, el señor Roberto Manucci Lañas, subgerente de Limpieza Pública y Áreas Verdes, y el señor Eduardo Tagle Argumanis, subgerente de Desarrollo Ambiental. Asimismo, contamos con la presencia del señor notario de Lima, doctor Marcos Weinstein Blanc, con la presencia de los representantes del órgano de control institucional, señor Conrado Dante González Inope y señor Jaime Arauco Ulco, con la representante de la Municipalidad de Miraflores para la firma del contrato, la señora Gloria Pau León, gerente de Administración y Finanzas, y finalmente con el representante legal de la empresa de propósito especial Concesión Estacionamientos Miraflores, señor Jorge Ignacio Schwalbs Elguero. Vamos a proceder a solicitarle entonces a la empresa de propósito especial adjudicataria de la Buena Pro, Concesión Estacionamientos Miraflores, se sirva a presentar la documentación requerida en el contrato y las bases para que el CEPI proceda a revisar la información. Gracias. 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 En este momento el CEPI Miraflores está procediendo a revisar y evaluar la información presentada de acuerdo a las exigencias establecidas en el contrato y las bases referentes a la documentación necesaria para la suscripción del contrato. En breves momentos culminará la revisión y podemos proceder a firmar el contrato. A continuación, y en atención a la iniciativa promovida por la propia Municipalidad de Miraflores, vamos a entregar la documentación presentada por Consoros Concesión Estacionamientos Miraflores a los señores representantes del órgano de control institucional para que ellos también se sirvan a revisar la información presentada. Gracias. Gracias. Bien, ha culminado la revisión de los representantes del órgano de control institucional y al igual que los señores miembros del CEPI han coincidido en que la documentación está correctamente presentada de conformidad con lo señalado en las bases y en el modelo de contrato. Por lo tanto, vamos a invitar al señor representante legal de la empresa Concesión Estacionamientos Miraflores a que por favor nos acompañe en la mesa para proceder a la suscripción del contrato. Por favor. En este momento se está procediendo a poner el visto bueno en todas las hojas del contrato para luego firmar donde corresponde. tal como lo señalan las bases y el contrato, se van a proceder a firmar cinco ejemplares. Gracias. 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 Bueno, acabamos de culminar con la suscripción del contrato tanto por los señores concesionarios como por la Municipalidad de Miraflores y a continuación vamos a proceder a entregar la documentación que las bases y el contrato establecen debe entregarse al concesionario. En primer lugar, una copia del contrato debidamente firmada por las partes. En segundo lugar, la identificación del área de la concesión que es copia de parte de la documentación contenida en el contrato. Y finalmente procedemos a devolver la carta fianza presentada por la empresa por el valor acumulado de 250 mil dólares que era la carta fianza que garantizaba que la empresa concesionaria se presente el día de hoy a la firma del contrato. Como eso ha sido así, estamos cumpliendo con devolver la carta fianza y hacemos hincapié en que, obviamente, como exigencia de las bases y el contrato el día de hoy se ha presentado las cartas fianza que acumulan el valor de 2 millones y medio de dólares que son las que aseguran la ejecución de la obra. Muy bien, habiendo cumplido con las formalidades establecidas en las bases y el contrato vamos a proceder a la suscripción del acta notarial preparada por el señor notario de Lima doctor Marco Bainstein Blanc. Gracias, señor presidente. Acta notarial. En Lima, a los 12 días del mes de septiembre del año 2012 yo, Marcos Bainstein Blanc, abogado, notario de esta ciudad me constituí en la sede de la Municipalidad Distrital de Miraflores a fin de intervenir certificando los hechos descritos a continuación se encontraron presentes los siguientes miembros del Comité Especial designados por resolución de alcaldía número 763-2011-AMM que tuve a la vista Carlos Ángel Ramírez Alzamora Muñiz, quien lo preside en su calidad de gerente de desarrollo urbano y medio ambiente Carmen Esther Mancilla Laguna, en su calidad de gerente de planificación y presupuesto Miguel Filadelfo Roa Villavicencio, miembro en su calidad de encargado de la subgerencia de fiscalización tributaria Eduardo Jesús Tagle Argumanis, miembro en su calidad de subgerente de desarrollo ambiental y Roberto Fernando Manu Chilañas, en su calidad de subgerente de limpieza pública y áreas verdes Estuvieron presentes el abogado Jaime Araujo Ulco y el ingeniero civil Conrado Dante González Inope ambos veedores del órgano de control institucional designados mediante oficio 156-2012-OCIMM del 1 de agosto del 2012 que tuve a la vista Del mismo modo, se encontró presente la señora Gloria Francisca Pau León de Velázquez apoderada de la Municipalidad Distrital de Miraflores para la suscripción del contrato de concesión respectivo en su calidad de gerente de Administración y Finanzas y conforme a la resolución de Alcaldía número 497-2012-AMM del 24 de agosto del 2012 El acto se inició a las 16 horas con palabras de bienvenida por parte del Presidente del Comité Especial quien manifestó que en la fecha se llevará a cabo el acto de cierre del proceso de oferta pública número 001-2012-MM para el otorgamiento en concesión de la playa de estacionamiento bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa de la Municipalidad Distrital de Miraflores A continuación, se solicitó la presencia del representante del postor Consorcio Estacionamiento Miraflores hoy concesión Estacionamientos Miraflores S.A. Adjudicatario de la Buena Pro encontrándose presente el señor Jorge Ignacio Chualp Elguero representante legal del mismo según facultades inscritas en la partida 1290-2265 del Registro de Personas Jurídicas de Lima En este acto, el señor Carlos Ángel Ramírez Alzamora Muñiz manifestó que a efectos de proceder con la suscripción del contrato el Comité Especial y los representantes del órgano del control institucional procederán a verificar en forma previa que el postor haya cumplido con presentar la totalidad de documentos señalados en el numeral 8.1.2 de las bases integradas y el numeral 6.1 de la cláusula sexta del contrato de concesión El presidente del Comité Especial manifestó en acto seguido que culminada la revisión respectiva y considerando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 8.1.2 de las bases integradas y el numeral 6.1 de la cláusula sexta del contrato de concesión se procederá con la suscripción del mismo En atención al supuesto, se deja constancia que en el presente acto el señor Jorge Ignacio Chualp Elguero y la señora Gloria Francisca Pauleón de Velázquez suscribieron en cinco ejemplares el contrato de concesión correspondiente al proceso de oferta pública a número 001-2012-MM, playa de estacionamiento bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa del distrito de Miraflores Finalmente, se deja constancia que en el presente acto el presidente del Comité Especial procedió a hacer entrega al señor Jorge Ignacio Chualp Elguero los siguientes documentos una copia del contrato suscrito, identificación del área de la concesión y carta fianza presentada por un monto acumulado de 250 mil dólares americanos Concluyo este acto, sin observaciones, doy fe En este momento, el CEPRI, el representante legal de la concesionaria la representante de la municipalidad para la suscripción y el órgano de control institucional están revisando el acta notarial para poderla suscribir Bien, encontrándose el acta conforme se va a proceder en estos momentos a la suscripción del acta notarial Gracias. 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 Gracias.